Lateral que ya va a hacer Rolón, pelota que vino para Pais, Pais que sigue, Pais que va, engancha y tocó el más al medio, para quien, para Telechega, Telechega para el chileno, bravo, bravo, que tocó para Rolón, Rolón que tiró al centro, ¡ahí está! ¡The Wanderers! ¡Gol! ¡The Wanderers! Creo que fue Pais y no me equivoco, un centro fenomenal. Final de Rolón en medio, fue el zaguero Martín Gianoy, y llegó por el punto penal en el área chica, el futbolista bohemio, que creo, creo que fue Lendo Pais, si no me equivoco. Wanderers ahora pasa a ganar y le dificulta más la tarea al equipo de Cerro Largo, el futbolista Pais en definitiva, Wanderers 1, Cerro Largo 0, a los 18, gol, paso, baldazo de agua fría para la Gachán Fernández. Y lo estaba buscando Wanderers, lo dijimos hace un ratito acá, Wanderers salió con otra cara al segundo tiempo, y efectivamente, un centro desde la izquierda de Kevin Rolón, que apareció sobre la línea final, manda la pelota al área, y no llega el primer palo Rivero, y entró solito, solito, por el segundo palo, el número 7, el jugador Leandro Pais, que mete un cabezazo. Nada que hacer para Lucero Álvarez, que vio como esa pelota se metía, arranca ganando el partido Wanderers, arranca ganando el bohemio 1 a 0, y pone cuesta arriba esta serie para Cerro Largo. Por ahora en el global, el equipo bohemio se está quedando 3-1, y pase a la fase de grupos de esta Copa Sudamericana.